Duras palabras de Rodrigo. Polémica declaración irrita al Real Madrid y comentan varios diarios. Hola aficionados, soy Donato. Bienvenidos. Siéntate dedo en like y suscríbete al canal para recibir los próximos vídeos. Entonces vamos a la. A Rodrigo no le gustó que los medios españoles le den todo el protagonismo únicamente al trío Bellingham, Vinicius y Mbappé, teniendo los tres incluso las siglas BMW. El astro del Real utilizó entonces su canal oficial de WhatsApp para publicar un mensaje con duras palabras de indignación dejando claro que tendrán que añadir su lugar en esta sigla. A la directiva del club español, entonces, no le gustó nada la actitud y poco después el mensaje acabó siendo borrado. Quédate ahí hasta el final, que luego te mostraremos este polémico mensaje de Rodrigo y la respuesta del Real Madrid con todo detalle y querré saber tu opinión al respecto, porque las cosas están dando de qué hablar aquí en España. Hay gente que incluso dice que en realidad no aguantará una temporada más. Bueno chicos, con la llegada de Mbappé mucha gente empezó a decir que la Real sería imparable esta temporada, diciendo que si ya ganaron sin él la temporada pasada, imagínense ahora. Sin embargo, lo cierto es que el club español solo ha disputado hasta el momento dos partidos y eso le ha bastado para acumular dos problemas. El primero salió a la luz en el partido del pasado domingo contra el Mallorca, donde el equipo no jugó bien y acabó con solo un empate y los medios de comunicación fueron muy críticos con el hecho de que Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo y Mbappé estuvieran todos amontonados en el lado izquierdo del campo, dejando el centro y el lado derecho completamente vacíos. El Ancelot así, ya intentó responder diciendo que allí jugará solo uno de Viña y Mbappé. Y ahora el segundo problema. Una vez que el Real Madrid venció al Atalanta en el primer partido de la temporada y ganó la Supercopa de la UEFA, mucho se habló del trío formado por Mbappé, Bellingham y Vinicius. Principalmente por el hecho de que Mbappé marcó un gol y tanto Bellingham como Vini dieron una asistencia cada uno. Entonces empezaron a hablar de la aparición del nuevo trío BMW y de que serían las estrellas de la Real durante toda la década y que incluso serían la nueva versión de la famosa BBC de Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Ante esto, terminaron dejando de lado la presencia de Rodrigo, quien en realidad fue quien robó el balón en este partido para que se concretara el gol de Mbappé. Nos guste o no, no podemos negar que tanto Bellingham como Vinicius y Mbappé tienen más medios a su alrededor que Rodrigo. Los números de seguidores tampoco mienten. Mbappé tiene 121 millones de seguidores en sus redes sociales, Vinicius Jr. tiene casi 50 millones, Bellingham 36 millones y Rodrigo 19. Y mira, no digo que esto tenga nada que ver con quién juega mejor ni nada por el estilo. Después de todo, hay varias estrellas que ni siquiera tienen redes sociales, sino los medios que rodean a cada jugador y cómo influyen en ellos. Y todos estos medios que comenté en torno al trío, dando protagonismo solo a Bellingham, Mbappé y Vinicius, dejando un poco al margen a Rodrigo, aparentemente irritaron al Astro que ayer se comunicó a través de su canal oficial de WhatsApp y dijo, hola chicos, el resultado de ayer no fue el que quería. En la Liga, cualquier punto al final marca la diferencia. Estoy contento con el gol y el crecimiento del equipo. La semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vinicius, pero van a tener que incluir al R de Rodrigo en esta sigla. Tenemos el cuarteto ofensivo y el resto del equipo cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las diferentes competiciones que jugaremos. En el Bernabéu y como en el Real Madrid, Florentino Pérez está al mando y sabemos que no le gustan las peleas internas y él tampoco admite este tipo de cosas, no pasó mucho tiempo para que el mensaje del brasileño fuera borrado. Sin embargo, incluso borrarlo, con la velocidad que hoy conocemos que tienen las redes sociales, fue suficiente para los medios vuelven a caer encima del brasileño. El famoso diario marca trajo una portada con la foto del brasileño y escribió, Rodrigo afirma su importancia y llama a la unidad del elenco como valores agregados a la BMW. Luego, el brasileño escanea su declaración, con el objetivo de evitar cualquier controversia y centrarse en lo que sucede en el campo. Otro famoso periodista español escribió, Rodrigo no estará en el Real Madrid el año que viene. En el fútbol tiene coartada porque tiene calidad, pero para él el reconocimiento es importante. Para Rodrigo es un duro golpe que lo saquen de la BMW. El diario Sport Catalán también se pronunció sobre el caso y informó este miércoles 21 de que existe un notable descontento por parte del Real Madrid con el delantero brasileño. Según ellos, incluso titularon el artículo, decepción en el Real Madrid con Rodrigo. Las molestias habrían comenzado la temporada pasada y persistieron en la actual, que acaba de comenzar. La cuestión respecto a la presente temporada se habría producido tras el fichaje del delantero francés Kylian Mbappé y la formación de un posible trío BMW con el centrocampista Jude Bellingham y el delantero brasileño Vinicius Jr. Hasta entonces, Rodrigo es titular junto a Mbappé y Vinny en ataque, con Bellingham como centrocampista articulador. La temporada pasada, una declaración de Rodrigo, calificando al Manchester City de Inglaterra como el mejor equipo del mundo, habría causado un verdadero malestar. Según el diario, Ancelot también confía ciegamente en Rodrigo y quiere evitar su marcha en el futuro. Considera al brasileño una pieza clave del proyecto y puede encajar perfectamente con Mbappé, Bellingham y Vinny. Y tras toda esta polémica, el propio Rodrigo se pronunció a través de su gabinete de prensa. En una nota aclaró que la intención del mensaje era resaltar la importancia del equipo. Y como la interpretación de la publicación, en el canal de WhatsApp del jugador, no siguió la línea pretendida, el contenido acabó siendo eliminado. Bueno amigos, la declaración de Rodrigo acabó siendo borrada. Seguro que no fue bien recibida ni en el Real Madrid ni en el país en general. Seguramente dará mucha munición para que los medios empiecen a decir que ya hay una pelea por egos, uno quiere ser y aparecer más que el otro y cosas así. Por eso siempre digo aquí en el canal, que pase lo que pase. Muchos asocian tener muchas estrellas con títulos, no está tan garantizado que esto vaya a suceder. Porque, gestionar y gestionar un equipo con muchas estrellas nunca es fácil para nadie. Los problemas parecen inevitables. Recordando que muchos dicen que Guardiola todavía tiene el sueño de llevarse a Rodrigo a la ciudad y otros dicen que no se quedará en la realidad más allá de esta temporada. Entonces, ahora quiero saber de ti, ¿qué piensas? ¿Los medios están siendo injustos con Rodrigo? ¿Dándole más protagonismo al trío de Bellingham, Mbappé y Vini o crees que realmente está un nivel por debajo de estos muchachos y...? Por eso no tiene por qué tener tanto prestigio. Y sobre Rodrigo, ¿qué te pareció su post? ¿Crees que hizo lo correcto y realmente necesitas dejarlo salir o ya crees que estuvo mal en esto? Comenta tu honesta opinión sobre esta controversia a continuación.